El día de hoy se llevó a cabo una reunión con los senadores de la República Colombiana. También participaron los representantes de los derechos humanos, los representantes de las diversas organizaciones sociales que están dentro de la paralización en Colombia. Hoy están pidiendo que se investigue el trato militar por parte del gobierno hacia el pueblo. También ha dicho claramente que hoy no es posible que la fuerza pública esté apoyando a aquella gente que está disparando contra el pueblo desarmado, que está saliendo a protestar a las calles. Ha dicho claramente que la fuerza pública ya no es garantía para Colombia, ya no es garantía. Más bien, hoy la fuerza pública es un problema. Hoy la verdad que en esta reunión va a ser muy importante para poder buscar justicia. Hoy están buscando decanalizar los diversos actos de violencia generados por parte de vándalos y por parte de los militares. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de los representantes que participaron en el día de hoy en esta reunión con las autoridades. Vamos a ver pasaje de lo que fue por esta reunión desde el Cauca. ...debe ser el desmonte definitivo del ESMAD. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Un saludo para todos los aquí presentes. Quiero aprovechar este espacio. Sé que es muy corto para toda la situación que hemos vivido los colombianos y colombianas. En nombre del movimiento indígena, como mujer, que soy del pueblo Nasa, representada en sus 127 autoridades indígenas, 10 pueblos, representamos también a este paro nacional, como hemos representado a la linda social y comunitaria. Quiero dejar un presidente aquí para que también sea tenido en cuenta. Y es que nuestra lucha es una lucha social, no es una lucha defendiendo el interés de un partido o de una política, sino una lucha social para buscar un pacto que nos lleve y nos garantice las condiciones de un mejor país donde todos podamos estar representados desde la minoría, donde no hemos sido escuchados. También quiero dejar aquí de que las garantías de derecho de este país no han sido tenidos a ser cuenta y nos han venido imponiendo. Y eso ha hecho de que hoy el país se levante. Y se levante en contra de ese modelo que nos han venido imponiendo durante la historia. Y yo creo que es el momento de manifestar, pero también de rechazar y de seguir firmes con todos aquellos marchantes que hoy desde las ciudades también se levantan. Y que este no es un paro ni una minga que lo hacen unos pocos. Lo hace el país rechazando, pero también reclamando que se haga justicia y se investiguen los crímenes de lesa humanidad que ha venido Colombia y especialmente los pueblos indígenas. También decirles que el paquete de la reforma tributaria se tiene que revisar y ese paquete desde el Senado que ingresa a ustedes, es que el hecho de que lo hayan retirado, se tienen que revisar con lupa las propuestas del pueblo colombiano, queden ahí representadas como realmente lo merecemos y yo creo que como colombianos tenemos ese derecho a que se revise el tema de la reforma a la salud, a la educación, a que hagan mejores garantías y condiciones de vida para el pueblo colombiano. También solicitar de que en este paro nacional se investigue el trato militar con que se le ha recibido a los manifestantes de la minga y el paro nacional, que se investigue el por qué la fuerza pública recibió a la minga y a los del paro en Cali como lo recibieron escondiendo y respaldando a civiles que disparaban contra los manifestantes como fue la minga. Que se investigue por qué la fuerza pública se ve involucrada con gente armada disparando a las comunidades que hoy realmente salimos a las vidas de una manera pacífica reclamando ese derecho. También lo otro que se tiene que tener en cuenta es por qué durante la historia la fuerza pública venió infiltrando estos espacios y haciéndonos ver como si nosotros fuéramos unos bandidos guerrilleros o malos frente a la situación. Yo creo, y va a robar un minuto, me disculparán y lo digo aquí presente porque quiero manifestar también que tenemos una propuesta de país y esa propuesta de país se construye con la gente, no se construye con unos pocos y esa propuesta de país es que debe haber un pacto de país que genere condiciones y garantía para todos los colombianos y los colombianos también en ese tema de la justicia que está quedando en la impunidad y donde muchos militares no solamente se ven involucrados en el tema de violencia sexual sino también involucrados en el tema del narcotráfico. Y eso está quedando ahí callado, tapado y hoy vemos que la fuerza pública en ese tema muchas veces en el Cauca están dentro de nuestros territorios en vez de ser una garantía están siendo un problema para todos los colombianos porque se ven involucrados y son los que dejan pasar el tema del narcotráfico pero también cooperan y están en ese tema de ese cartel de la droga. Entonces que se abran procesos de investigación contra todo este fuero militar que realmente no nos representa en aquel colombiano. Muchas gracias a la diva. Han venido a acompañarnos con suelo muy de la Italia Quique, la madre y el padre del joven Sebastián Quique, lo asesinado. Voy a pedirles que se acerquen por aquí, nos ofrecen su voz y nosotros nos encontramos en este momento en una reunión sostenida con senadores de la república y representantes de las organizaciones sociales que hacen parte del paro en el departamento del Cauca. Este espacio ha sido un espacio generado a partir de la vocería de las diferentes organizaciones estatales del departamento del Cauca como la Gobernación del Cauca y la Alcaldía del Municipio de Copayán. Y de igual forma están invitados los defensores de derechos humanos de los diferentes colectivos y como les digo representantes de las organizaciones sociales que en este momento están en el paro nacional. En este momento es la intervención del padre de uno de los hombres asesinados en Copayán por el esmarco. Muchas gracias a todos ustedes por el acompañamiento que hemos recibido no tanto de la institucionalidad del Estado colombiano porque eso más bien ha brillado por su ausencia pero sí de la ciudadanía en diferentes formas se han manifestado en mi casa con actividades, con eventos, con actividades de cosas que rigen el dibujo a memoria de Sebastián nuestro hijo que fue asesinado lamentablemente por porque con la protesta que él estaba haciendo buscaba una oportunidad que hemos visto en los últimos 30 o 40 años es una burbuja que viene creciendo muchos jóvenes no tienen acceso a la educación los pocos que logran acceder a ella desafortunadamente con mucho esfuerzo por parte de los padres en el sector público o en la parte privada tienen que verse abogados una cantidad de sacrificios para poder lograr obtener la profesionalización convertirse en gente con capacidad para desempeñar una actividad laboral o una actividad de emprendimiento en el sector privado en la parte privada pero desafortunadamente no cuentan con ese apoyo hoy día vemos como muchos jóvenes después de que terminan sus estudios profesionales salen al mercado laboral y no tienen acceso y si lo tienen desafortunadamente no cuentan con las garantías en materia laboral que les permitan tener los mismos ingresos requeridos para poder desarrollar su proyecto de vida y eso era lo que estaba haciendo Sebastián tratando de lograr esa posibilidad manifestarse a través de la protesta eso sin mencionarnos que no pueden entrar al sistema educativo y han salido de las políticas del Estado han fallado históricamente por eso tenemos hoy los niveles de violencia tan exagerados el deterioro de la sociedad en los sectores populares donde vemos jóvenes consumiendo drogas yo vivo en un barrio popular yo vivo en medio horizonte y ustedes pueden ojalá algún día se acercaran allá y vieran lo que ocurre en horas de la tarde en horas de la noche jóvenes con talentos, con capacidades pero desafortunadamente se pierden en el mundo de las drogas en el mundo de la violencia en el mundo de la criminalidad ¿por qué? porque la institucionalidad del Estado los ha olvidado históricamente les ha ido arintonando les ha llevado a una especie de abismo en el que caen y terminan convertidos en generadores de violencia hoy muchos de esos jóvenes participan de las protestas porque quieren expresar que se sienten olvidados por la sociedad las instituciones los medios de comunicación ese es un problema grave que tenemos en la sociedad colombiana porque el Estado se ha dejado a educar yo cuando ocurrió el plebiscito yo contaba con que íbamos a ganar yo contaba con eso yo lo había ganado pero me preguntaba yo si el presidente Santos cuando fue ministro del gobierno de Pastrana ministro de Hacienda cuando rescataron los bancos si en ese momento hubieran destinado más dinero para la educación muy seguramente muchos de esos jóvenes habrían sabido apoyar el proceso de paz y no teníamos el problema tan impresionante que nos ha puesto hoy el gobierno que tenemos el partido del gobierno que tenemos que quiere descalimentar el proceso desmitimarlo quiere llevarlo a que desaparezca totalmente porque esa gente desafortunadamente vive de eso vive de la guerra vive del conflicto eso es lo que les hace a ellos mantenerse en el poder desafortunadamente aprovechan la ignorancia de la población que no tiene acceso a la educación para que ocurran todas las protestas y que desemboquen en la muerte de más de 50 personas en las protestas que empezaron el 38 a 10 hasta los días de ahora así que por favor a ustedes los congresistas empiecen a legislar para que tengamos más universidades permita por favor el aumento de los centros de estudio para que haya cada vez más capacidad de recibir a esos jóvenes que salen de los estudios de secundaria y tengan acceso a la educación de nada nos sirve la matrícula 0 si no hay de donde ir a estudiar señores de nada nos sirve preparar a los jóvenes a los pocos que se están preparando si no tienen donde desemprenderse laboralmente escuchaba yo a alguien ahora decir que la importación de alimentos al país yo a veces voy a meter a los supermercados y a la vez que compremos ajo chileo por Dios aquí podemos producir cebolla ajo una que estamos creciendo de otros países ustedes justifican eso encuentran sentido a que hace poco en uno de los tratados que no colombianos ustedes se convertirán tengo entendido se permitan importaciones más privadas eso es un horror como Dios nos quiere que tengamos un país en paz si la misma institucionalidad si la misma clase dirigente la clase empresarial son los que están contribuyendo para acabar con el país y que tengamos el problema de seguridad y de violencia que tenemos en este momento está en manos de ustedes señores francesistas háganlo ríganle tributo no solo a Sebastián a Allison a los hijabes de 50 muertos a los desaparecidos y a las personas que han estado mutiladas por cuenta de estas progresas no vas no permita que esto siga ocurriendo hoy nos tocó a nosotros esto va a seguir se lo puedo asegurar se calmará tal vez uno, dos, tres años y seguirá esto en la universidad este es el mando de ustedes muchas gracias muchas gracias a todos el de reacción del padre de Sebastián uno de los jóvenes que fue asesinado en la ciudad de Pupayán el día 13 de mayo agradecemos a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas con nosotros desde nuestra página oficial del TRIP más adelante estaremos nuevamente conectando si algún hecho específico sucede muchísimas gracias por acompañarnos gracias